No sé que ha pasado, no sé que ha pasado, no sé que ha pasado mierda de Twitch o es porque... A ver, pero no sé que cojones ha pasado en el directo, que se me ha cortado, ya sé lo que pasa, a ver, ah vale, ahora sí, ahora sí, que ha pasado porque se me ha cortado el directo, puede ser que sea, ah vaya putado. No sé que mierdas, vale, es que había algo de política de algo de Twitch, han cambiado algo en Twitch pero no me acuerdo, pero no lo he leído y esa puta mierda me ha hecho que se me cierre el directo anterior y he tenido... Puto, puto Twitch con sus cambios de mierda. Puto Twitch con sus cambios de mierda, que ma... que me ha jodido el directo. Puto Twitch con sus cambios de mierda, que ma... 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 Ah... ¡Hala! Hostias, vaya puta que se me haya... Ah, da igual, no pasa nada. No problem. ¿Qué cojones han cambiado en Twitch? ¿Alguien lo sabe? Es que no lo he leído. Ahora Japón... ¡Suscríbete! Si lo llevas a ver me lo pongo difícil... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que te contrastas, Twitch Joder con la coleguita Estas que lo bordas, Twitch ¡Fuite! Con el látigo Dame con el látigo anda ¡No! No. ¡No. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Noooo! ¡No! ¡Bien! Estás con los bordas Twitch, estás con los bordas ¡Pfff! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amstray! ¡A tus dedos! ¡Muy bien! ¡Amstray! ¡Amstray! ¡Muy bien! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Esto hará que me ganase! ¡Muy bien! ¡Lleva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos necesitamos! ¡No lo ha hecho! ¡Hala! ¡Hala! Gracias... Vaya puta dama he hecho el puto Twitch. Vaya puta dama he hecho el puto Twitch. ¡Qué majo! ¡Baaaaa! Hostias, es verdad. Este también es del uno de los chumbos. Hostias, es verdad. Es normal que mañana, normal, normal, normal. Este es de lo... Del uno, este era de los más jodidos. Uy. Hostias. Hostias. Ahí va. Hostias. Ahi va. Asale. Ahí va, menos mal. Me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar... ...me va a reventar. Efectivamente, no pasa nada, no pasa nada, si es que del primero este te lo era y bueno, lo sigues siendo. Game Over, no pasa nada, no pasa nada. No tengo cuerpo, me he puesto por no pensar, pero no tengo cuerpo. Pero los dos. Y ahora, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Esta opción es para jugar con un colega en la misma play. Contra la inteligencia artesano a paso. Ehh, desafíos. Vale, tienda. Vale. Personajes. Ah vale, vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Creo que sé a quién va a ser Ya sé a quién Anda Pues lo he dicho A ver Hasta luego a todos de parte de Borderingo Haber escrito bien la read Si, escrito bien la read Pues nada No puedo más con mi vida Hoy Hasta luego Os dejo a vivir quitándome los auriculares Nos vemos en otra A ver si mañana estoy mejor Buah Bien, está luego No tipo de No 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 ... No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.